Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar probando unos cuantos productos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, últimamente me puse a acumular unos cuantos productos para poder hacer como un full makeup y obviamente enseñárselos aquí con ustedes para que vieran mis primeras impresiones y demás. Tenemos de la marca COSAS, tenemos de Natasha Denona, tenemos de Maybelline, Huda Beauty y de Hourglass. Así que vamos a acercar la cámara para empezar a probar estos productos. Ok, entonces uno de los productos que quiero probar es esta base que es de la marca COSAS. Ellos lo llaman Tinted Face Oil. Yo la verdad es que no lo he probado, suena. Es súper, súper líquido señores. Y a mí me mandaron la tonalidad 02. No sé, la verdad, si es de mi tono, qué tal. Y tampoco sé si ponerme base. Voy a ver, digo base no, primer. Esto creo que me va a quedar un poco amarillo. Miren allí. Miren lo líquido que es. O sea, estas son las goticas y miren lo líquido que es. Sí, esto es súper guau. Esto es, no, yo no me voy a poner primer porque es que esto es. Esto puede ser de mi tono. Ahora que lo veo, que miren, miren. Esto es agua. O sea, la textura es súper, súper líquida. Vamos a ver. Y creo que sí, que el color me va bien. No sé. De aquí vamos a pasar a lo que es el bronzer. Yo quiero probar este, que es el de Huda Beauty. Esto no es nuevo realmente, pero para mí es nuevo porque nunca lo he usado. Yo tengo la tonalidad Fair, que es la más clarita. Voy a poner de poquitito porque pueden ver. Esto pigmenta y pigmenta bastante. Miren, miren, miren. Voy a tratar de difuminar con otra brochita porque la de la aplicación está bastante cargadita. A mí me gusta irlo difuminando así de toquecitos porque creo que se va difuminando mucho mejor. Y miren allí, qué bien, sí. Se va difuminando bastante bien y va desapareciendo. Me puse un tintín más en este lado porque siento que se quedó como más claro en comparativa al otro. Ahora quiero usar este producto de las cejas que también lo tenía allí reservadito para un video. Este es el Arch de Hourglass y la tonalidad que yo tengo es la Warm Blonde. Vamos a ver porque según yo creo que me va a ir bien. Miren allí la mina. Ok, el producto de las cejas la verdad es que me gusta. Me gusta cómo se ven las cejas. Sí, me gusta. Bueno, ahora vamos con los ojos. Y por supuesto, no podía faltar, ¿verdad? El nuevo lanzamiento de Natasha de su colección Love. Esta es la mini Love Palette. Como pudieron ver, bueno, esto está activa. Por activa y por pasiva lo pueden ver en internet porque es que está en todos lados. Entonces, bueno, aquí está. Por supuesto, nos vamos a hacer un look con ella. Aprovechando que estamos ya en 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y yo voy a poner mi espejito por aquí para ir viendo lo que voy haciendo. Entonces, voy a empezar obviamente con la tonalidad más clara. Como la paleta se llama, You are my true love. O sea, tú eres mi verdadero amor. Vamos a empezar con esta tonalidad, como ya dije. Ahora nos vamos a ir con estas sombritas que me las voy a estar aplicando. Señores, esto es todo cromo. Miren eso. A ver. En todo el párpado móvil me las vamos a estar aplicando. Para el lagrimal del ojo me voy a estar aplicando esta, que es la más clarita. ¿Verdad? Un tintín nada más. Bueno, un tintín no, mi amor. Queremos que eso se lupa. Esa parte siempre me gusta que esté bien iluminada. Y la mezclamos un poquito con la de arriba. Y agarramos un poco de la sombra oscura y la aplicamos en la parte inferior de los párpados. Muy bien, señoras. Y vamos a dejar los ojitos. Y ahora quiero probar esta máscara de pestañas, mi amor. Que esto está en todos lados. Todo el mundo está hablando de ella. Dicen que es fabuloso. Esto se hizo famoso, creo que fue en TikTok. Y bueno, de allí el resto de historia. Todo el mundo dice que deja unas pestañas. De apague y vámonos. Esta es de la marca Maybelline. Esta es la Skin High. Mírenla allí. El packaging me parece bastante bonito. Y bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal. A ver si, bueno, es de silicona, el bupillón. A mí me gustan los de silicona. Y vamos a ver qué tal. Esto tiene un movimiento. Mírenla allí cómo se puede mover el bupillón. A mí eso, no sé, nunca lo he probado. Pero de primeras no es algo que me guste. Pero bueno, vamos a ver. Ok, quiero que juguen ustedes por sí mismos. Yo no veo mucha cosa ahí. O sea, yo las veo bien. Sí, me separa las pestañas. Me da un poco de volumen. Me las alarga un tintín. Pero hasta ahora no veo nada sensacional. Bueno, y allí están mis dos ojitos con ambas capas. Y no sé, ahorita les doy mis impresiones. Vamos a seguir con el rostro. Por supuesto, no podía faltar la Love Cheek de Natasha. Esta es también de la colección de Love. Y bueno, como saben, trae dos productos. Un blush y un iluminador. Que el iluminador... Iluminador. Pueden ver que es como duocromo. Y vamos a ver a toquecitos. Uy, esto pigmenta, amiga. Esto pigmenta. Miren allí. Sí. Da bastante tono. Y entonces me puse demasiado en este lado. Vamos a repartirlo un poco. Allí. Se ve mejor. Por supuesto, vamos a agarrar también ahora el iluminador. Ay, me da una pena meterle la brocha. Porque es que los corazoncitos se van a ir y no quiero. Pero bueno. Ni modo. Hay que hacerlo. Y vamos a ver. Uy, quiero que agarré muy poco. Dios. Sí. Ahora sí. Miren. Ay, qué bonito. Por favor. Cómo resalta eso la mejilla. Señores, miren. Ustedes también, ¿no? Miren qué bonito. Uy, me encanta porque tiene ese aspecto como de húmedo y me gusta. Ese aspecto en la mejilla me encanta. Bueno, yo me estaba riendo, señores, porque yo estaba diciendo, bueno, ¿qué otro producto voy a probar? Ok, ya no tengo. Se me han acabado. Ya. Estos son todos los productos que hay. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los productos. El resultado final me gusta. En general me gusta. Me gusta cómo se ve el rostro. La verdad es que se ve bastante bien, bastante jugoso. En el monitor de la computadora, señores, se ve como si llevara polvo y no llevo polvo. O sea, yo no sellé esta base. Bueno, señores, esto no era parte del video, pero aquí vengo horas después de estar maquillada porque editando el video me doy cuenta de que hubo problemas técnicos. Entonces, es bueno por una parte porque así ustedes pueden ver cómo va el rostro luego de horas porque tendré cinco o seis horas maquillada. Entonces, bueno, así ustedes pueden ver cómo va el resultado, que se sigue viendo, que queda. Yo comí, he bebido. Como les digo, han pasado horas. También he llevado la mascarilla. Allí pueden ir viendo. Entonces, por ejemplo, les voy a dar mis conclusiones de la base. Como ya les dije, estoy usando esta que es de cosas. Sinceramente me gusta, pero hay que usarla en dosis como muy pequeñas e ir aplicando poco a poco porque es bastante oleosa. Yo esta realmente la recomiendo solo para pieles secas, deshidratadas. Las mixtas, no sé yo, no estoy muy clara porque yo tengo la piel seca, no deshidratada, seca. Y miren el brillo que tengo, miren todo el brillo que tengo. Que obviamente se ve más porque estoy con focos, sin focos, a luz natural, no se ve tanto y la piel se ve como muy jugosa, bien, no como pollo ni como pastelito, nada de eso. Pero para una piel grasa esto es demasiado. Yo aconsejaría ir aplicándola poco a poco. Como ustedes vieron, yo me apliqué una pequeña cantidad y la verdad es que me dio para todo el rostro. Obviamente se va a ir perdiendo gradualmente y más con esto de las mascarillas. Lo siguiente, voy a hablar de las sombras de Natasha, de Natasha, como ustedes pueden ver, ellas están allí intactas, están perfectas, se difuminan bien, se trabajan bien. La calidad de Natasha de Nona. Me gustó que en esta paleta pusieron una sombra duocromática, que bueno, que fue básicamente esta la que usé. Y ustedes pueden ver que, bueno, aquí quizás no se ve, yo diciendo ustedes pueden ver. Bueno, allí se puede ver como medianaranjausa y usted si la ve allí se ve rosada. Me gusta porque nunca había visto en una de las mini palettes que agregaran una sombra de esas. Obviamente, el producto del rostro, si me gusta, miren allí, todavía se puede ver un poco de lo que es el colorete. Sí se aprecia. Yo aquí, por lo menos en la vida real, yo lo aprecio. Se aprecia bastante bien. Y también, señores, el iluminador. Miren el iluminador allí. Esto es parte del iluminador. Miren qué bien. Bueno, y aquí pueden ver la base. Ustedes ven el brillito de la base. La verdad es que la basecita es peligrosita. La ceja también me gusta porque no tiene lamina dura, tampoco la tiene blandita. Entonces, digamos que es una cosa entre medias y se deja trabajar bastante bien. Y el color me gusta porque es acorde con la tonalidad de mi ceja. Otra cosa, señores, vamos a hablar, me voy a acercar más. Vamos a hablar de la máscara de pestañas. Sinceramente, esperaba más. Porque la publicidad que le han hecho y la propaganda es una cosa que usted dice, bueno, mi amor, esto es la maravilla más grande del mundo. Está bien. Me gusta que mantiene el rizo. Me gusta que luego de secarse el producto, las pestañas no se vienen abajo. Porque además que hay pestañas, cuando tú te la pones, mi amor, eso está fabuloso. Está flores. Eso está levantadísimo. Y usted dice, guau, qué fabuloso. Pero cuando se seca, todo se viene para abajo. Esta no. Esta está bien, mantiene las curvas separadas. Te da un poquito de volumen. Pero yo no la veo como, guau. Como todo el mundo dice, de que eso te da unos pestañones. No, a mí está bastante bien. Bastante aceptable. No es una máscara tampoco para el día a día. Pero tampoco es la fabulosidad. O por lo menos yo esperaba más. No es la fabulosidad que todo el mundo dice. Sí, yo la recomiendo. Obviamente la seguiré usando. Y me gusta. Vamos a ver conforme se vaya secando. A ver qué tal. Pero de primeras la veo bien. Pero no veo la fabulosidad de que todo el mundo hable. Vamos a ver. El bronzer me gusta. Allí yo creo que, bueno, el bronzer sí se sigue viendo. Mírenlo allí. Allí se sigue viendo el bronzer. También, señores, hay que irlo aplicando poco a poco, amiga. Porque eso es peligroso. Ese bronzer es peligroso. Es bastante potente. Entonces, con pequeñas, te agarra y le, con la brocha, un pequeño toquecito al producto. Y se lo va poniendo gradualmente porque es que es peligrosito. Tiene muy buena pigmentación. Al igual que el blush de Natasha Denona. Y qué más les digo. Yo creo que esos eran todos los productos. Si es que estoy aquí chequeándolo. Esos eran todos los productos que me apliqué en el día de hoy. Y otra cosa que les iba a decir. La base, sinceramente, yo creo que hay que sellarla. Yo no la sellé en el día de hoy. Tampoco es una cosa que me arrepienta de no haberla sellado. Pero sí creo porque, miren, vamos a hacer la prueba con los deditos. ¿Verdad? Miren. Miren allí. Ustedes ven. Se puede ver allí la grasita. Creo que hay que sellarla. Quizás en la próxima ocasión la sellaría. Aunque a mí no me moleste. También es verdad que es una base que yo usaría ahora. Quizás ahora en invierno. También en primavera. En verano no la usaría, amiga. Porque entre lo que uno suda y este aceite en el rostro. Como que la cosa se complica. Entonces, no. Pero bueno. Esto de estos problemas técnicos. Y aparte de eso que me tuve que ir y pasaron las horas. También tuvo sus consecuencias positivas. Y es que han podido ver cómo al pasar de las horas. Se van comportando los productos. Y la verdad es que yo creo que está bastante bien. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre. En la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Se le da click. Y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.